Y no olvidamos de un coche, alegre, llena de alegría, los amigos de los muchachos, dice, ¡Vengan a las sierras con ustedes! Y yo no sé lo que pasa conmigo, me recuerdo de ti a cada rato. Muchas veces sin dar el medio cuenta, se me llenan los ojos de llanto, ¿Qué me hiciste, mujer, qué me hiciste? ¿Qué me dices que te quiero tanto? ¡Vengan a las sierras con ustedes! Y si acaso me envía violando, es que estoy recordando su amor. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Cuando a mí te entrenaste completa! Esas noches de amor feliz, hoy nos pasan divino desierto. ¡Vengan a las sierras con ustedes! ¡Vengan a las sierras con ustedes! ¡Vengan a las sierras con ustedes! ¡Vengan a las sierras con ustedes!